La Dalia Negra, con Jorge Ortiz de Pineda, Esmeralda Pimentel, Brandon Peniche y un gran elenco. La obra más impresionante de los últimos tiempos, una impactante fusión de cine y teatro, un espectáculo a nivel Broadway. La Dalia Negra, Teatro de la Paz, 22 de Febrero, retos en taquilla, portiquetmania.mx